Hoy es un día de fiesta, de tremenda alegría y tengo que decirles que en el plano de lo personal, con Marcelo, que somos dos pedrenses, nos llena de orgullo por tener nuestro centro de salud Mario Pareja realizado a nuevo. Esto no es una reinauguración del centro, sino que es una reinauguración en el sentido de que el centro que teníamos anteriormente lo derrumbamos, lo tiramos abajo y lo hicimos nuevo para que nuestros pacientes, para que nuestros usuarios de ACE que se atienden a nivel de la red de atención primaria, en el primer nivel de atención, tengan el lugar adecuado que necesitan, con todas las características desde el punto de vista arquitectónico y técnicas en salud, para poder brindar una atención segura y oportuna. Es lo que se merecía. Y también para nuestros funcionarios. También para nuestros funcionarios que este fue un pedido que apenas ingresamos en la institución, se nos realizó. Me acuerdo en una visita que en un primer momento concurrimos con Marcelo y después en otras visitas posteriores que también vinimos con Julio, siempre reuniéndonos con los funcionarios y con algún usuario, nos hacían notar las carencias que teníamos en el centro y con la excelente función que venía llevando adelante. Y bueno, nos pusimos a trabajar. Empezamos a diagramarlo con todo el departamento de arquitectura y llegó un momento que el nivel de evaluación era hacerlo de vuelta y como dijimos, tuvimos que tirar abajo el que estaba y se empezó a hacer una obra nueva, siendo una obra del primer nivel de atención y de primera calidad y quedamos orgullosos en decir que debe ser uno de los mejores centros de salud que hoy tiene el departamento de Canelones y es de los pacientes de Asia. Hoy queremos agradecer y saludar a la familia de quien fue el doctor Mario Pareja que hoy nos acompañan y tuvimos el placer de conocerlo. Hoy en día, este centro le hace honor al doctor Mario Pareja, quien fuera un referente de la salud a nivel de Canelones y quien fuera director de este centro, si no me equivoco, en el año 58 hasta un tiempo prolongado. Médico destacado, digo, que lleva el espíritu y que nos deja orgullosos en nosotros poder continuar rindiéndole este homenaje. A nivel de lo que hemos realizado en hace, en estos cuatro años y dos meses que llevamos con Marcelo, y con Julio y con Natalia en la administración y Pablo Cabrera, que hoy no nos acompaña, se ha trabajado mucho por el departamento de Canelones, como también lo hicimos así a nivel del resto del país. Hoy en día, este centro, que trabaja en el primer nivel de atención, apoya a otros lugares que fuimos fortaleciendo y se han ido mejorando a lo largo de este tiempo, como fue la policlínica de Barrio Belisco, inaugurada hace un tiempo atrás, como fue la policlínica de Cofriza, como fue ahora hace poco la policlínica, lo con ampliación que se le realizó a la policlínica 18 de mayo, y que le agregamos una puerta de urgencia y emergencia, con la policlínica de Juan y Co, mejoras en la policlínica de La Paz, en Villa Juanita, con sillón odontológico. Y así puedo irseguir nombrando un sinfín de policlínica, Tapia, lo que fue también en Canelones, lo que decimos en Míguez, en Montes, en Tala. ¿Todo para qué? Para que el paciente de ACE pueda tener su lugar de atención donde vive y de las mejores maneras. Esto no ha sido solo aumento y mejora en lo edilicio, sino que también con los funcionarios de ACE. Se ha fortalecido a niveles de planos médicos, con incorporación de médicos, incorporación de especialidades, incorporación de horas, para que nuestro usuario pueda tener la salud que se merece. Nosotros acá no estamos haciendo nada extraordinario. Lo que estamos haciendo es gestionando los recursos que nos da la gente, que nos da todo el pueblo cuando paga sus impuestos, y que rentas generales y que el Poder Ejecutivo nos transmite con el apoyo de los legisladores, es gestionarlos en pos de que el paciente reciba la atención que tiene que tener. Este primer nivel de atención que se potenció, lo hemos fortalecido en todo el departamento de Canelones, como en muchos lugares también del país, con la atención domiciliaria que era un faltante que nuestros pacientes tenían. Hoy en día nuestros pacientes gozan de atención domiciliaria de médicos, de enfermería, y también para la atención de extracciones a nivel de laboratorio. Hemos desarrollado todo el servicio de nuestras ambulancias especializadas de SAME 105. Hoy en día Canelones era un servicio que lo teníamos concentrado en Montevideo, y una base sola en las piedras para hacerles traslados al hospital. Hoy en día ya logramos, si no me equivoco, ya son 13 bases en el departamento de Canelones que incorporamos, y que vienen 4 más, 3 más, para poderlas terminar. Y eso ya hace que todo Canelones tiene una red de emergencia móvil para cualquier caso de urgencia y emergencia. El paciente de A se llama al teléfono 105, y una ambulancia especializada con médico, chofer, enfermero, le va al domicilio a atender. Como dijimos, estas bases que ya están distribuidas de tal punto en todo el territorio del departamento, que permite la coordinación de una ambulancia con la otra para estar atendiendo en las situaciones de urgencia en los tiempos que la ley y que el Ministerio de Salud Pública nos marca, que es antes de los 15 minutos. Un orgullo para todo hace como viene trabajando este servicio. Para mejorar también el primer nivel de atención y mejorar la atención de nuestros pacientes, sobre todo en el área pediátrica, hemos incorporado aquí en Canelones, en el país, pero quiero remarcarles en Canelones los servicios que tenemos, de las casas del desarrollo de la niñez. Casas del desarrollo de la niñez, que tenemos la primera aquí a 50 metros, la primera que se inauguró, 18 de mayo del 21. Una casa en la cual ya tienen el orden de, debe estar cerca de los 1.000 niños en tratamiento continuo, para esos niños que tienen una alteración del desarrollo, en un problema del aprendizaje y que a sus papás no les corresponde, por no corresponderle el BPS o no tener plata para poderlo pagar, estos niños hoy tienen la atención para tratar todas estas alteraciones del desarrollo. Y como en Canelones nos quedamos cortos con esta tarea, inauguramos la de La Paz, que viene funcionando con un ritmo muy grande. Y ahora tenemos la ciudad de La Costa, que inauguramos la casa número 9 hace poco, el día de ayer. Y ahora vamos por la de Pando y por la de Colonia Nicolich y otra en Barros Blancos. O sea que van a ser 5 casas del desarrollo de la niñez que vamos a tener antes de terminar ahora nuestro periodo. Esto es algo importante, Presidente, importante de marcar, porque mucho se habla de, y está bien y es una prioridad, lo que es la atención en primera infancia y sobre todo en lo que refiere a la pobreza infantil. Vaya si serán importantes estas casas, a veces la pobreza no es solo económica, aunque es su medidor más importante, sino de cómo las personas resuelven en sus necesidades. Y aquí lo que estas casas desarrollan es corregir esas alteraciones del desarrollo o ese problema del aprendizaje para que esa persona sea después un ciudadano, una persona que pueda cumplir con todas sus necesidades y pueda progresar y salir adelante. Vaya si serán importantes y qué linda política para seguir adelante para todo el resto de los directorios de HACE que integramos. Otro punto importante ha sido, y hoy están aquí presentes, los compañeros de los tercer nivel de atención y de segundo nivel, que son los hospitales que tenemos en HACE. El Hospital de las Piedras que pasó a tener un CTI, o sea que hoy pasó a ser un hospital completo, un hospital que está realizando un 20, un 25% más de cirugías de las que realizaba antes y a la vez elevando su nivel de atención para poder resolver mucho más pacientes y no tener que estar trasladándolos. Lo mismo el Hospital de Canelones, que le hemos incorporado servicios y que ha generado ahora un polo urológico para poder brindar atención. ¿Por qué digo esto? Esto no es una rendición de cuentas aquí en Canelones para mostrarles. Es porque todo el usuario de HACE y todo el funcionario de HACE tiene que tener claro el funcionamiento en conjunto que tiene la institución. Una hermosa y noble institución. Esto lo hablábamos con Marcos cuando hice mi transición y lo reafirmábamos. HACE no es ningún monstruo y no hay que dejar que nadie le diga un monstruo, porque HACE es una institución hermosa que tiene uno de sus fines mejores que es la de atender la salud para quien más lo necesita. Un concepto que se ha marcado desde el inicio y que lo llevamos siempre adelante cumpliendo fielmente el pedido del Presidente. No puede existir diferencia de salud entre quien puede pagar una institución y entre quien no la puede pagar. La salud es un derecho, el Estado tiene la obligación de hacerlo y este directorio de HACE, todos sus funcionarios, el Ministerio de Salud Pública, el Gobierno Nacional están cumpliendo con esa tarea. Usuarios de las piedras, usuarios de Canelones a disfrutar este centro de primer nivel, que aumentó sus servicios, tenemos más especialidades trabajando en ello, aumentó ginecología, duplicamos la atención de salud mental en tanto horas como de psiquiatra y en horas de psicólogo, tenemos farmacia, otra farmacia nueva para que descongestionara el resto y que los usuarios puedan levantar aquí la medicación y bueno, a disfrutar el centro. Y un pedido especial, estos centros que los realizamos con el esfuerzo de todos los uruguayos, porque HACE tiene mucha plata de rentas generales y viene de los impuestos de todos los uruguayos, los tenemos que cuidar porque esta es nuestra casa, esta es nuestra casa y como cuidamos en nuestra casa, lo mismo tenemos que hacer en estos centros porque en primer lugar nuestros usuarios se lo merecen y los funcionarios, orgullo de HACE que trabajan en él también. Gracias a todos por venir hoy. Es un gusto estar una vez más acá en Las Piedras, esta ciudad tan querida de la que le debo tanto y de la que tanto he aprendido. Por suerte a la entrada me empecé a cruzar con amigos de toda una vida, yo decía el número son 30 años, así que es toda una vida. Y cuando Leonardo hablaba y mencionaba las obras a nivel nacional, pero sobre todo a nivel de ganelones, yo les quiero decir que si bajan una app que se llama UIMAP, que la largamos hace poco tiempo, que es una forma de decirle a los uruguayos en que hemos invertido sus recursos, aquí van a ver que hay más de 100 intervenciones del Gobierno Nacional en todos los rubros, en todas las actividades en el Departamento de Canelones. Y muchas de esas intervenciones son en salud. Y se preguntarán por qué. Primero por reclamo de todos los canarios. Yo que soy canario por adopción, lo escuché decenas de veces, centenas de veces antes de sentirlo. Canelones estaba tan cerca de Montevideo y tan lejos de las decisiones. Cualquiera de Montevideo o del interior profundo pensaba que era un ratito de ómnibus o un ratito de taxi llegar a un lugar donde se tomaban las decisiones o se obtenía algún servicio del Estado. Y por supuesto que no es la primera vez que el Departamento tiene autoridades, quiero saludar especialmente, no lo veo, veo a su señora, pero no veo a Marcos Carámbula, que le agradezco. Voy a hacer un cuento, Marcos, no va a salir de acá de las piedras. Porque con Marcos Carámbula no tuvimos una relación fácil. Porque él era intendente y yo era diputado de la oposición. Y como recorría y levantaba pedidos, muchos terminaban siendo una crítica al intendente. Pero generamos una linda relación, tan es así, que en otro momento de la historia, mucho más reciente, en época de pandemia, cosas que no se saben, pero para mí que son muy lindas del país y me permito contarla, yo recibí dos cosas, el llamado y la visita de Marcos Carámbula ofreciéndose personalmente e institucionalmente para ayudar al país donde quisiera y pudiera. Así que yo le quiero agradecer acá a él. Me parece que es bueno por el momento que estamos viviendo, entre otras cosas, que hay una competencia electoral, que no nos olvidemos que terminan las elecciones y los problemas, los sueños, las esperanzas de los uruguayos son las mismas, o ojalá, como nosotros creemos, son otras porque algunas estarán solucionadas. Pero como decía, no es casualidad que Canelones se haya beneficiado de muchas obras del gobierno en todas las actividades y a nivel de la salud. ¿Por qué? Porque una cosa es el órgano y otra cosa es el titular del órgano. Una cosa es el cargo y otra es la persona que integra ese cargo. Y no es casualidad que en salud tengamos, entre otras cosas, a dos canarios y a dos pederenses. Sería ilógico, después de haber tenido este periodo con gente del departamento, que Canelones no haya tenido, no más que los demás, no más de lo que se merecía, exactamente hacer justicia. Que es una de las cosas más difíciles del gobierno, ser justo. Yo a cada lugar que voy, ayer estaba en Villa Independencia de mañana, este año inauguramos 41 viviendas en Villa Independencia, después me fui a la firma del acuerdo por un campus universitario en Paisandú, y son todos recursos. Y son decisiones que no son fáciles, porque cuando uno pone recursos acá, no está poniendo en otro lado. Por lo que los recursos son finitos. Y por eso, como bien decía Leonardo, con recursos de todos los uruguayos, que hace, ha sido beneficiada, justamente beneficiada, es que se toma una decisión, en este caso, en el Centro Mario Pareja. Entonces, esa reiterada frase que yo escucho de que HACE tiene que dar una salud de primera, por supuesto, yo he visto el espíritu, el ánimo, el profesionalismo de los funcionarios de HACE. He visto la ilusión, el profesionalismo y las ganas que le pone la gente de arquitectura de HACE cuando presentan sus obras. ¿Por qué tiene que ser distinta a una mutualista o a un seguro médico? Si son los mismos profesionales, si son los mismos uruguayos. ¿Por qué hay que contagiar? Porque no es solo deber de un gobernante o de un funcionario público cumplir con su trabajo, extender a la excelencia, extender a dar lo mejor posible por los uruguayos. Y por eso hoy, con gusto, estamos acá en Las Piedras. Como siempre he tratado de estar, hacía referencia a Leo, a Tapia, a Míguez, a Montes. Hemos tratado de estar en todos lados, en el Corfrisa. Pero hoy es un día especial, así que me van a permitir una pequeña licencia. Recién hacía memoria, y creo que fue el sábado 12 de agosto del año 2000, a las 10 y media de la mañana en San Ramón. En una casa al lado del Centro Unión. Yo ahí todavía tenía actividad política partidaria, que ahora no puedo ni debo detener. Íbamos a integrar un órgano colegiado, de dirección. Y entre otros, conocí al Nobel Doctor Leonardo Cipriani. Militábamos en distintas listas, él en la histórica lista 2, y tuvimos 5 años compartiendo eso que se da dentro a veces de un partido, que es esa fricción entre hermanos, fricción entre los compañeros. Vos de eso sabés, Julio. Pero siempre tuvimos una relación muy linda, porque, y ahora salto de lo político a lo nacional, a lo de todos nosotros, puede haber discusiones, seguramente las haya, porque algunos pensamos distinto. Sentimos distinto. Pero cuando el interés nacional nos guía, allí no hay diferencias. Pasó el tiempo, se dedicó al sector privado. Y llegada la etapa de asumir funciones en el gobierno, un amigo en común, del cual es médico de cabecera, Álvaro Delgado, cuando estábamos armando los equipos, nos sugirió el nombre de Leonardo Cipriani, al cual conocíamos, pero no profundamente. Y cuando uno toma esas decisiones, siempre hay un signo de interrogación. Siempre hay. ¿Cómo sabemos que va a calzar los puntos? ¿Cómo sabemos que va a dar la talla? ¿Cómo sabemos si va a estar a la altura de las circunstancias? ¿Cómo sabemos, que no teníamos ni idea, si se sobreviene una pandemia, cómo iban a reaccionar? Porque ahí ya no solo juega lo profesional, las aptitudes, sino sobre todo juegan las actitudes y el temple en esos momentos. Y por eso hoy yo no puedo dejar pasar este momento, porque mañana va a renunciar Leonardo Cipriani. Mañana emprende otro camino que desconozco. O tengo que hacer que desconozco. Pero me parece, lo voy a hacer a nivel personal, pero sobre todo a nivel institucional, que le tenemos que agradecer. Primero, porque sirvió a la institución, que era su primer deber. Segundo, porque hizo lo que tiene que hacer todo gobernante en su área de actividad, que es pedir recursos. Es natural que todos pidan recursos. Y tercero, que los obtuvo, que los obtuvo, los usó bien. Parece de perogrullo lo que estoy diciendo, ¿no? Pelear por recursos, obtenerlos y usarlos bien, pero no siempre es así. Y por eso cada vez que en el presupuesto, en la rendición de cuentas, o en una ampliación de rubros, ACE peleaba, nosotros teníamos la profunda y enorme tranquilidad, barra satisfacción, que con el sacrificio de todos los uruguayos que pagan impuestos, cuando iba un peso a ACE, iba un peso a la salud de los uruguayos y no tenía ningún lugar que se pierda. Ahora, los médicos, esto lo saben mejor que yo, yo, por mi parte materna, mi abuelo era ginecólogo, mi bisabuelo también, viví también un poco cerca de la medicina. Está comprobado que un enfermo, alguien que tiene una dolencia, que padece una enfermedad, tiende a curarse más rápido, a sanar más rápido, si lo rodea el amor, el humor, el afecto, la dedicación. Está comprobado, científicamente comprobado. Por supuesto que la hotelería del centro en el cual está. Y por eso, además de la pericia que tiene que tener un profesional de la medicina, tiene que tener todo eso que hoy está tan de moda hablar de las habilidades blandas que siempre existieron, lo que pasa que ahora se le pone un rótulo y se le pone un nombre. Y Leonardo tiene eso propio del médico del interior. Que no es exclusivo del interior, pero es algo que lo marca. Es el médico que la consulta se la agarronea en el almacén. Es el médico que se sabe el teléfono del que está a la vuelta manzana porque sabe que cuando está así es que está mal de la cadera. Y ya hasta la receta sin verlo. Y eso creo que se ha conjugado en esta administración de ACE con todo el equipo. Pero permítame hoy en la despedida a Leonardo personificarlo en él. Un buen médico, un médico del pago, un médico de la ciudad que sabe que hay que mejorar continuamente en todas las actividades, pero sobre todo en la salud porque hay que tratar de estar en la punta porque como él bien decía, estamos ante las cosas más importantes que puede tener una persona que es la salud suya y de los suyos. Así que en mi nombre, en nombre del gobierno y estoy seguro que muchos de los que están acá y muchos que no tienen ni idea quién es Leonardo Cipriani, pero usan, usufructan y disfrutan con satisfacción de tener buenos servicios en ACE. Leonardo, muchas gracias.